A mí siempre me gustaron los teclados mecánicos custom, los veía en videos de YouTube, los veía en Instagram, en todos lados y siempre me preguntaba cómo sería armarse un teclado de estos en Uruguay. El problema era que había que importar todas las piezas desde afuera, ya sea la placa madre, la carcasa, los switches y todo. Hasta que descubrí un teclado que me pareció perfecto para ser un teclado custom. Este es el Red Dragon Kumara. Es un teclado que tiene switches, hot, swap, lo que significa que se pueden sacar y poner los switches a tu gusto. Incluso podés hasta cambiar los switches. Además, este teclado es full RGB, entonces podía personalizarlo al máximo. Y me compré uno, muy lindo, incluso tiene un excelente sonido, son switches blue. Me enamoré de él y hasta pensé personalizarlo de manera casera. El tema es que no había una forma sin romper las teclas. Así que me puse a investigar, esperando en Mercado Libre, a ver si alguien publicaba algo de keycaps o algo por el estilo. Y nadie lo hacía. Lo único que existía para personalizar teclados era un set de keycaps de Red Dragon, pero que eran keycaps de colores metalizados que no pegaba con mi setup para nada. Yo quiero un setup blanco y negro. Hasta que encontré esta publicación en Mercado Libre, donde vendían un set de keycaps. Acá abajo les voy a dejar la publicación para que vayan y compren sus keycaps. Tiene de varios colores, entre ellos negros y blancos, que era lo que yo buscaba. Así que decidí comprarme un set de keycaps completo blanco. Y personalizar mi Red Dragon Kumara. No me alcanzó la plata para los switches y además, eso sí que no se consiguen acá en Uruguay. Así que si quieren que personalice el teclado al 100%, quiero más de 100 likes. Es una locura, pero pienso que este video puede llegar a esos likes. Como digo, los switches los tendría que traer de China y ponérselos al teclado. Así que, como digo, 100 likes y tienen ese video. Elegí este set de keycaps ya que es de doble inyección. Para los que no saben cómo es la doble inyección, significa que son dos plásticos en vez de uno. Normalmente se suele pintar la tecla y después sacar la letra con láser. Acá, no. Primero se inyecta un molde de plástico. Plástico transparente o de un color específico que va a ser el color de la letra. Y después, por afuera, el plástico que va a ser el color final de la keycaps. Que en este caso, es blanco. Lo bueno de utilizar un set de keycaps es que no tengo que pintar todo el teclado como lo iba a hacer. Si el día de mañana se me antoja vender el teclado, puedo sacarle las teclas, poner las teclas anteriores y listo. Queda como un teclado que nunca fue utilizado. Un gran problema que tiene la gente con los Red Dragon Kumara es que tiene un enorme cartel que dice Red Dragon en color rojo en la zona derecha. Eso se saca fácilmente con una goma, ya que vamos a sacar el logo y no va a volver nunca más. Eso sí, solamente sacamos la pintura, ya que si tocamos esa zona aún se puede sentir el relieve de la palabra Red Dragon, ya que no es 100% liso. En mi caso, yo lo que hice fue desmontar el teclado completo para limpiarlo primero, ya que estaba un poco sucio, sin separar la placa madre de la plate. Así después, era muchísimo más fácil sacar el teclado. Limpié todo bien y armé el teclado nuevamente. Ahora estarán muchos diciendo que por qué no hice dos cosas. Una, por qué no lubriqué los switches. Son switches azules. Normalmente la gente dice que son malos lubricarlos. Y por eso hice un experimento en Instagram lubricando un switch blue y viendo qué pasaba. Les dejo acá abajo en la descripción el video. Y dos, por qué no le puse una lámina de goma EVA abajo para que no haya reverberación. Bueno, en el momento no me di cuenta. Pero, como digo, próximamente voy a personalizar aún más el teclado. Así que, espérenlo. Porque ahí voy a intentar hacer pasar el Red Dragon Kumara a un teclado premium. Obviamente sin gastar mucho dinero. Ok, ahora toca hablar un poco sobre el teclado, la base. Como digo, la base es de un Red Dragon Kumara. Teclado que ya llevaba un tiempo usando. Me había gustado y decidí personalizarlo. Además, que es la forma más barata para tener algo más parecido a algo personalizado o custom. Hoy en día no existe nada para armar un teclado custom en Uruguay. Solamente las keycaps y algún switch Red, que son los más básicos. Pero igual tiene una gran gama de personalización. Así que utilicé esto como base y me gusta. Así que se va a quedar. Las keycaps son de doble inyección. Así que van a quedar las dos parejas. Las keycaps que compré y las keycaps del teclado que ya tiene. La única parte que no me gusta es que los switches no son visibles. Tiene como una aleta superior que no me gusta. Pero algún día se va a solucionar y va a quedar bien y todo eso. Los switches son Outemu Blue tipo Box. Hoy en día hay versiones más nuevas del Red Dragon Kumara que vienen con switches de Red Dragon. Pero en sí, son base Outemu. Así que ahora toca montar el nuevo set de keycaps y ver cómo queda este teclado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ver una prueba de sonido del teclado para en el próximo video que esté completo escuchar cómo suena. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que este no es del todo un teclado custom, ya que todo lo que tiene es un set de keycaps. Pero como digo, si este video llega a los 100 likes de la meta, van a tener el video personalizando el teclado al 100%. De hecho, ya conseguí donde comprar los switches y me los pueden traer en menos de un mes. La cosa está en ustedes, si este video llega a los 100 likes, voy, compro los switches y hago el video personalizando al 100% el Red Dragon Kumara. Por cierto, no se olviden de participar en el sorteo que tengo en el canal de un set de periférico. Está acá abajo también el video en la descripción para que vayan y lo vean y participen del sorteo. Si llegaron hasta acá, comenten luz verde por el juego del calamar para que todos los que no llegaron hasta acá pregunten por qué están comentando eso. Yo soy Noob y nos vemos en el próximo video. Adiós.